Ya estamos en la marcha del 21 de noviembre, creo que este día va a ser recordado por muchos, hace mucho no había un paro nacional y es bastante válido el por qué se está haciendo esta marcha. Si usted no sabe el por qué está haciendo esta marcha, vamos a preguntarle a unas cuantas personas para que conozcan un poco más y si llega a ocurrir algo el día de hoy, pues vamos a estar mostrando entonces pendientes por qué estamos en la marcha del 21 de noviembre. Y marcho porque Colombia ya es hora de que deje de ser manejado como un landifundio, como una finca por una élite y empecemos a ser justos. Yo creo que los ricos del mundo tienen que tener un tope, pero la miseria también y podemos vivir bien. Y solamente con comer y dormir bien, todos los 48 millones que somos, estamos a vivir en paz. Luego ya sigue lo otro, lógicamente. Pero estamos marchando a mala posibilidad de expresar la diversidad de pensamientos que somos en esta democracia, que es una democracia mentirosa. Porque aquí hay 50 mil desaparecidos en los últimos 20 años y porque han matado demasiados líderes sociales, ambientalistas y demasiados líderes indígenas en este proceso. Esto es una democracia que mata y además con una corrupción espantosa. Eso no es una democracia, es una mentira. La institución real es comer bien y dormir bien. Por eso marcho y marchamos en todo el país juntos, porque es posible hacer un gran país juntos. Estoy marchando para garantizar que a mi hija y todos los de su generación los derechos se les sean respetados. No estamos pensando en que queremos regalados, no, yo trabajo y ella también va a trabajar y todos vamos a trabajar. Pero queremos que las cosas sean para todos por igual y lo que nos merecemos. No estamos pidiendo nada regalado. Hola, soy Drag Papel Paulina París Cova y el día de hoy vengo marchando por un gobierno mediocre, porque los colombianos necesitamos algo mejor. Los colombianos les merecemos lo mejor, porque somos el mejor país del mundo. Y por eso estoy representando hoy al gobierno de Colosuela. El mensaje que le quiero transmitir yo a los jóvenes, a los adultos, a todas las personas que vean esto es, con los falsos positivos no solamente nos referimos a los asesinatos que están cometiendo y que son obviamente un poco extraños, sino también a las mentiras que nos dan, a las historias que no cuadran, a los insentidos que nos explican, a las acusaciones no ciertas que nos hacen todo el tiempo, a que el pueblo lo tienen sumido, lo tienen hundido en unas condiciones deprobables y ellos dicen que no es así, dicen que es contrario a esa realidad. Entonces, a todas las mentiras y a todos los datos falsos que nos dan y a todas las estadísticas que nos dan, este es el mensaje, son falsos positivos también y estamos cansados de ellos. Y han resucitado con toda la fuerza en este gobierno. Bueno, mi hermano, aquí estamos marchando porque estamos inconformes de todo lo que sucede en este país. Estamos aburridos de este gobierno, estamos aburridos de las cosas que este presidente hace, sí, no nos enseña nada, no nos explica nada, sí, todo es una aventura, aquí todo es incierto, estamos aburridos. Aquí tenemos el hermano de Chile, que viene también luchando por la causa, marchando desde allá. Desde allá, aburrido, aburrido, estamos aburridos todos. El ejemplo de él hace que nosotros también salgamos a marchar. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, yo soy chileno y estoy acá empatizando con la causa de mis hermanos colombianos. Allá el problema está muy vigente, activo, así que, bueno, esperamos que Latinoamérica despierte, no tan solo Chile, porque el abuso de poder y la diferencia social ha sido nefasta, así que, bueno, arriba Colombia y el pueblo sigue luchando. Todos unidos. ¡Eso! Estamos aquí porque estamos cansados, no vamos a aguantar más, no más, se acabó, Uribe para abajo, ya no más, estamos cansados. Siempre son las mismas mentiras, ya nos tienen cansados con el mismo cuento de que nada pasa en el país, entonces luchamos por nuestros derechos, también los derechos de cada uno de nosotros, pero siempre firme la resistencia. ¡Vamos que sí se puede! Para los que no conocen el porqué del paro nacional, les dejo unos cuantos puntos para analizar, ya que hay que tener en cuenta que no es una marcha estudiantil, sino la unión de varios sectores para protestar. Primero, presupuesto necesario de 3.2 billones para la educación pública, en estos momentos solo se está cumpliendo con una cifra inferior de 1.2 billones. Segundo, reducción de impuestos para grandes empresas y el incremento del mismo para los ciudadanos, ya conocida como la reforma tributaria. Tercero, incremento en el porcentaje de desempleados, teniendo como última cifra un 10.2% de colombianos que no tienen un trabajo formal. Cuarto, la muerte de líderes sociales en todo el país y la falta de atención por parte del gobierno. Quinto, bombardeo y muerte a al menos de 8 menores de edad que habían sido retenidos por guerrillas, además de intentar ocultar este suceso. Sexto, proyecto de ley que buscaba disminuir el salario mínimo al 75% para los recién graduados y población entre los 18 y los 28 años de edad. Séptimo, falta de voluntad política del presidente en contra de la corrupción. Nos hemos vuelto el país más inequitativo de Sudamérica y en gran parte es por la corrupción, donde se pierden más de 50 billones de pesos por año. Octavo, por el regreso de los falsos positivos, no más inocentes asesinados y pasados por criminales. Noveno, que se cumpla el tratado de paz pactado con las FARC. Décimo, la firma del proyecto que permite la caza de tiburones para comercializar sus aletas. La marcha hacia el CAM en Cali fue pacífica hasta las 3 de la tarde, hora en la que el ESMAD llegó a interrumpir estas protestas en la que no existía ningún índice de violencia. Horas después, el alcalde de Armitage decide dar toque de queda debido a grupos de vándalos que saquearon en diferentes puntos del oriente de Cali. Sin duda alguna, una noche bastante traumática para muchos caleños. La marcha hacia el mar. Después del 21 las marchas no han parado, logrando concentraciones con cacerolazos, bailatones y otras actividades pacíficas, buscando que nuestros gobernantes dejen de aprovecharse de los ciudadanos. Por eso muchos decimos, ¡FUERA DUQUE! ¡FUERA DUQUE! ¡FUERA DUQUE! ¡FUERA DUQUE! ¡FUERA! ¡FUERA DUQUE! Aquí reportando, estamos desde la Paso Ancho, la Universidad del Valle. Ahora el ESMAD nos empezó a atacar con gases, nos agarró totalmente desprevenidos a todos. Ahorita nos encontramos como en una clase de break. Una clase de break porque está pasando una marcha que inventaron, entonces el ESMAD está ahí al fondo. Al momento de que se acabe esta marcha, es probable que vuelvan a hacer una accionar. ¡FUERA DUQUE! 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 ¡FUERA DUQUE!